En este momento eres un ego juntando información, cuando juntes la suficiente sobre ti mismo te auto sacrificarás, al darte cuenta que la personalidad construida ha fabricado patrones para aferrarse a su propia existencia y perdurar, pero que esos mismos patrones te limitan y condicionan a no poder vivir desde la plenitud o el amor. Tan solo puedes obtener cierto grado de placer o relaciones desde la necesidad, experimentando la vida en una personalidad. Desde el ego, para experimentar amor necesitamos idealizar, ya que nunca podremos amar lo que no somos. Y para sentir emocionalidad necesitamos imaginar lo que el otro no es. Se llama idealización. El ego, que es la necesidad de control, ante una sensación de desprotección por no saber realmente qué es ni cómo funciona nuestra realidad, construye una personalidad, que se desvanece en el mismo instante en que reconocemos la existencia y queremos conocerla. Ni bien comenzamos a sentir interés por conocer el funcionamiento de nuestra propia realidad, comienza a diluirse nuestra personalidad, hasta una desaparición total. En el momento que conocernos es nuestra absoluta prioridad y razón de existir. Aquel que su única razón de estar vivo sea conocer la fuente que lo crea, para hallar la identidad de su propio ser más allá de la personalidad, ya no pertenece a esta sociedad y su dimensión de supervivencia. Ni siquiera tendrá que trabajar, ya que la existencia misma no le permitirá ninguna forma de esclavitud, porque todos sus actos serán una inspiración. Es muy difícil para el ser humano entender que no está aquí para trabajar, porque todas las personalidades son en sí mismas programas para la supervivencia. Y hasta no cuestionar el propio programa de la personalidad, la misma encontrará motivos y excusas para la supervivencia. Incluso hará responsable al sistema, sin saber que sólo las personalidades pertenecen al sistema. El ego crea patrones sociales personales y se aferra a uno o a más de uno. Pueden ser el trabajo, la familia, la religión, la política, la lucha social, etc. Toda personalidad se aferra a alguno de estos. Creerá incluso que es por vocación, cuando en realidad es por temor. Y juntará información durante vidas, hasta descubrir su propia limitación y condicionamiento. Irá de patrón en patrón, de estructura en estructura, sacrificando un mal mayor por uno menor, hasta llegar a renunciar a todo patrón. Ese será el día en que quede cara a cara con lo real, y comenzará a experimentar algo mágico e inesperado. Ante la falta de apoyos y salvavidas sociales, sentirá la expansión de sus propios sentidos. Ya que éstos serán la única forma de percibir una realidad que ya no es externa. No se expande hacia afuera, sino hacia adentro. Una persona así ya no vivirá ni le dará importancia a lo que le suceda externamente, sino dentro de su percepción. Se dará cuenta que nunca ha sido importante lo que le sucede, sino la comprensión de por qué le sucede. A partir de aquí, la persona navegará en la corriente de los propósitos de la existencia, sin importar a dónde lo lleve. En este momento eres un ego, aferrado a una estructura, juntando información sobre ti mismo. Nadie sabe por cuánto tiempo. Podrías arrebatar el cielo hoy mismo, o reconocer que aún respetas demasiado tu estructura. Todavía tienes esperanza que de alguna manera te brinde protección. Cuando estés listo para conocer lo real y se convierta en la razón de tu vida, desaparecerá la falsa identidad de la personalidad. Y en una expansión sensorial, te conectarás con aquello llamado ser. Si quieres tener acceso a mi nuevo libro, ya está disponible en Amazon.